Y eres la magia de mi oscuridad, y eres mi pensamiento a la gran despertar Y eres como la tierra que se adobre Y eres el norte a la rica mina, y eres la estrella blanca de mi libertad Y eres como el flamenco que enamora De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones Mi corazón está triste y no lo voy a remediar Te esperaba y no viniste, no dejaba de llamar Y me traiciona la mente, solo pensaba en la gente que me va Entre tus brazos que me ven besar, tus labios que me ven bailar contigo Y no soy yo, que me ven entre tus brazos que me ven besar, tus labios que me ven bailar contigo Y no soy yo De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones Tus ojos dicen que sí, tu boca dice no Tus ojos dicen que sí, tu boca dice no Tanta vez que yo me vaya, dime lo que piensa tu corazón Si no me quieres, dímelo, si no me quieres, dímelo Quiero que sueñes conmigo y que cuando te despiertes No puedo vivir, no puedo vivir sin tenerme, no puedo vivir sin tenerme Y me mande un pensar, que te ilusiona los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones Ande y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones De boca en boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones Quiero que no me compresserás